Digamos que ver, porque el terminal que tenemos no necesariamente nos apunte. Yo sé que la plaza... Estamos con la información para todos ustedes, ubicados acá desde el Complejo Parroquial de Paquera, abajo de la Iglesia Católica San Juan Bautista de Paquera, con la cobertura de Asamblea del Acueducto de Paquera. Ahora, elección de nueva junta directiva para el periodo 2018-2020 del Acueducto de Paquera, ubicados acá desde el Complejo Parroquial Bajos Iglesia Católica San Juan Bautista de Paquera. Vamos a contarles cómo quedó entonces integrada la junta directiva, en la junta directiva del Acueducto de Paquera, hubo cambio en la presidencia. Nuevo presidente Raúl Jiménez Esquinosa, vicepresidente Jenny Jiménez González, secretaria o secretario Víctor Manuel Barbosa Jiménez sigue en ese puesto. Tesorera continuó a Mayera Valverde Cabarelo, vocal Jordén Alpizar Mora y fiscal Ronnie Espinosa Espinosa. Repetimos en cobertura de la Asamblea del Acueducto de Paquera, desde el Complejo Parroquial Iglesia San Juan Bautista de Paquera. Vamos a repetir para terminar con este avance en directo, con la lectura de la nueva junta directiva del Acueducto de Paquera para el periodo 2018-2020. En la presidencia asume ahora a Raúl Jiménez Espinosa en sustitución de Francisco Salgado Jiménez. Vicepresidente, vicepresidente, será la señora Jenny Jiménez González, secretaria o secretario, más bien Víctor Manuel Barbosa Jiménez, que sigue en ese puesto. Y tesorera Mayera Valverde Cabarelo, que sigue en ese puesto. Local Jordín Alpizar Mora y fiscal Ronnie Espinosa Espinosa. Estaremos ampliando información para todos ustedes a través de nuestro programa Antena Penislar en www.incrensacr.com y a través de Radio Pacífico todos los sábados a las 10.30 de la mañana en 730 AM. Para todos, muchísimas gracias, que la pasen bien. Como siempre, con la invitación para que sigan en sintonía y nos visiten a través de www.incrensacr.com. Juntos somos más.